Nosotros nos encontramos en Capilla del Monte, aquí con las personas que integran la organización Conciencia Solidaria ONG Interprovincial. Están llevando a cabo una campaña solidaria que la han llamado Ayuda Humanitaria por el tema de las inundaciones a que decidas aquí en nuestra provincia. ¿Cómo están, chicas? Hola, Karina, te agradecemos por el espacio también. Bien, Luciana, comentanos un poco, empezamos el mes de febrero alrededor del 15 con el tema de un temporal muy grande aquí en la provincia que creo que nos ha cambiado la historia socioambiental de la misma, ¿no? Bueno, primero que nada nos presentamos, mi nombre es Luciana Gagliardo, soy coordinadora de la provincia de Córdoba de Conciencia Solidaria. Y tal como decías vos, Karina, estamos desarrollando una campaña de asistencia muy puntual a los damnificados en los diferentes puntos de la provincia de Córdoba debido a este tema de las crecidas de los ríos, de los desbordes, de las lluvias, que creemos que no es algo fortuito, algo casual, sino que creemos que más bien es la consecuencia directa de una política, un modelo económico y hasta político a la hora de trabajar con los recursos naturales o bienes comunes que tenemos en nuestro país. El modelo de sojización, así como el modelo extractivista en general, megaminería, entre otros, son aquellos que producen que el cambio climático y los factores climáticos reaccionen de la forma en que están reaccionando ahora. De la misma forma, la voluntad política de estar en complicidad, en connivencia con los diferentes emprendimientos inmobiliarios hacen que esto que pasó en Córdoba, repito, no sea fortuito, no sea una casualidad y que lamentablemente no tenga retorno, porque de esta no vamos a poder volver, que nos quede menos del 3% de bosques nativos en la provincia, es un claro indicio de hacia dónde van direccionados las políticas económicas, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional, y que lamentablemente los cordobeses y todos los residentes de la provincia, como también pasa en las provincias en el norte, en Salta, en Jujuy, en el Chaco, en Formosa, etc., nos veamos afectados de forma directa. Por supuesto que desde la organización consideramos que hay que tomar acciones concretas. En este caso, bueno, trabajamos de la ayuda humanitaria, generando en diferentes provincias, porque no solamente lo estamos trabajando aquí de forma directa, estamos haciendo una gran red en Conciencia Solidaria, vos decías, Conciencia Solidaria ONG Interprovincial. Como lo dice el nombre, somos una ONG que está en diferentes provincias y esa red de trabajo conjunto de poder acercarnos desde alimentos no perecederos, ropa, materiales que la gente nos puede ir pidiendo, utensilios, o sea, colchones, por ejemplo, frazadas, todas las cosas que son de primera necesidad y que la gente, en definitiva, hoy por hoy, perdió todo y que todo este tipo de cuestiones las necesita con urgencia. Bueno, Conciencia Solidaria está tratando, en base a sus posibilidades, hoy en día, de acercarse, de tener una mirada amplia en cuanto a estas necesidades y de poder asistirlas. Pero no solamente asistirlas en el sentido, y por eso también tengo que agradecer mucho la entrevista, porque a veces estas cuestiones pasan de la primera instancia del impacto que generan a nivel mediático y que, lógicamente, impactan en la emocionalidad de las personas, entonces nos quedamos con que hacemos este tipo de actividad de un mes, dos meses, y también pasa a nivel político, ¿no es cierto? Generamos planes, programas, proyectos que simplemente atienden necesidades a corto plazo, y nosotros necesitamos hoy en día planificaciones concretas, no solamente a corto plazo, sino a mediano y a largo. Es decir, voluntad política de trabajo, independientemente de la política partidaria. Es decir, como políticos, como personas que hacemos todos los días políticas, no solamente desde una organización no gubernamental, sino en líneas generales, pueden ser partidos, pueden ser gobernantes, pueden ser fundaciones, entender que los medios, por más que esto lo dejen de transmitir, sigue ocurriendo. Es decir, la cola que deja una catástrofe, que no sé si llamarles sin precedentes en la provincia de Córdoba, como lo es la crecida y las inundaciones que abarcaron prácticamente una gran porción del territorio provincial, tienen que ser atendidas, no solamente ahora, sino de aquí en más, porque esto recién comenzó. Entonces, de conciencia solidaria, estamos tratando de cómo con cada una de las campañas que emprendemos, o de las acciones de difusión permanente, en otras temáticas, de poder sostener y asistir este tipo de cuestiones, y en este caso puntual, las inundaciones, de manera sostenida. Y como decimos siempre, Karina, necesitamos la colaboración de todos, porque la adhesión de la gente, de la ciudadanía, generar esta conciencia colectiva de cambio, es la que va a marcar la diferencia. Entonces, queremos comentarles que aquí está nuestra compañera Silvina, que es la encargada de donaciones, Karina, y ella les va a explicar un poco más el tema de la red. En sí estamos interconectados. Sí, una pregunta, disculpame que te interrumpo, porque ya vamos a estar con Silvina. El tema sería el próximo paso a seguir, que también es conjunto con esto de que la gente, de que todos, como ciudadanos, podamos participar en una conciencia colectiva hacia una acción que debería ir del lado también de la legislación. Y convengamos que Conciencia Solidaria siempre ha ido, digamos, en los dos frentes. Sí, en general nosotros trabajamos, por eso hablamos hace un rato, haciendo, en cuanto a la terminología, ¿no?, una diferencia clara entre lo que es la política y la política partidaria. Es decir, sabemos que hay personas, no solamente en la legislatura de la provincia de Córdoba, sino también a nivel nacional, son la minoría, obviamente, que trabajan presentando proyectos, y en algunos de ellos hemos obrado, de alguna manera, asistiendo, asesorando, y trabajando conjuntamente con proyectos de ley, que realmente sean objetivos amplios y muy claros a la hora de definir qué cosas van y qué cosas no tienen que seguir siendo para darle otro tratamiento a lo que es el cuidado, la protección del medio ambiente, así como también de la sociedad. Porque, a ver, no podemos dejar de lado que el tema del ambiente es un tema absolutamente transversal a todo. Y va de la mano a otra cuestión que es absolutamente trascendental y que es transversal a todo, que es el tema de los derechos humanos. Y hablar de inundaciones, hablar de un modelo sojero y de monocultivos, de transgénicos, de megaminería, de emprendimientos nucleares, de emprendimientos inmobiliarios ilegales, etcétera, 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 habla de algo fundamental, de que para que todo esto se dé, tiene que haber una connivencia, una modificación de las leyes, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Estamos hablando de leyes de presupuestos mínimos que incluso están siendo violadas, podemos nombrar la Ley General de Ambiente, y que a su vez eso ya es una violatoria desde el vamos de los derechos humanos. Pero además, para que un modelo como el que generó todo esto que estamos vivenciando, que es el modelo del monocultivo y de la soja, avance, y no solamente en la provincia de Córdoba, sino en otras tantas, sobre todo en el norte del país, se está en el corrimiento de la frontera agrícola, y estamos hablando de que grandes extensiones de tierra están quedando en manos de latifundistas, con un modelo particular de producir la tierra, que la envenena, que la empobrece, y de la cual tampoco tenemos retorno. Pero además, en ese contexto de corrimiento de la frontera agrícola, nos encontramos con que las comunidades originarias, es decir, los grupos originarios, y las comunidades campesinas, están viendo completamente avasallados todos sus derechos. Entonces, este tema de las inundaciones, no es que hay una persona que por la crecida perdió la casa, y que también se está violando su derecho fundamental a una vivienda digna, y a tener acceso a lo básico y a lo mínimo que un ser humano tiene que tener para poder vivir dignamente. O sea, acá hay todo un contexto que me parece que hay que mirarlo de forma mucho más amplia, por eso te agradezco que hayas tocado este tema tan sensible, que es trabajar en diferentes frentes, entre ellos, no solamente ponerse un chaleco, armar una bolsa, rotularla, que es muy importante que la gente se sume, que venga, que lo haga, o que haga una donación, etc. Sin también poder salir a la calle a manifestar con postura, con fundamento, este tipo de cuestiones, las cosas que están por detrás, lo subrepticio, lo que subyace, detrás de este tipo de problemáticas, básicamente. Entonces, me parece que, repito lo que dije antes, el hecho de que la gente tome conciencia, que dimensione, que no son cosas a corto plazo, después de que pase una situación de tragedia así, tenemos que tomar conciencia, dimensionar, que hay todo un contexto sociopolítico, económico, geoestratégico, podemos hablar de IRSA, pero nos extenderíamos demasiado, de que seguimos siendo el patio trasero de las grandes potencias mundiales. Pero hoy la gran potencia mundial es la del capital. ¿Sí? Porque hoy están naciendo nuevas potencias mundiales. China, que está tomando gran parte del país, y que los poderes políticos son conniventes y cómplices con esto, por decir, por nombrar. Entonces, nos parece que hay que tomar, dimensionar, saber que esta inundación no fue porque llovió demasiado. Hay otras cosas detrás que están operando para que esta situación que se vive en la provincia de Córdoba sea una realidad. Bueno, la realidad es que Conciencia Solidaria, conjuntamente con otras organizaciones, que Silvina luego les va a comentar un poco, que es la encargada del área, trabajamos con mucha fortaleza, con mucha acción y con mucha entereza frente a esta situación que nos afectó a todos de forma directa, porque nosotros recibimos a la provincia, para generar el cambio. Y el cambio se trabaja de los diferentes frentes. Bien. Y el cambio es del pueblo también, ¿no? Así que apropiarse en sentido de pertenencia desde nuestro territorio es lo que se viene, digamos, me parece. Es la segunda etapa para poder seguir más que todo. Y Karina, cerrando, por lo menos lo que tengo para aportar, el hecho de empoderar al pueblo, que no quede simplemente en un término bonito para dar determinados discursos en algunos momentos y en la presentación de algunas cuestiones. Ese empoderamiento del grupo social, del pueblo, del ciudadano de a pie, tiene que ser una realidad. Pues bien, las organizaciones nos estamos encargando, haciéndonos cargo de aquello que otros que realmente tienen que hacerlo porque es su cargo, porque les corresponde, porque es su trabajo, porque es su tarea y porque, a ver, son empleados del pueblo, en definitiva, porque la gente quiso que eso sea así, no lo hacen. No le exijamos a los poderes lo que nosotros como ciudadanos no podemos dar. Eso hay que tenerlo en cuenta. No le exijamos a los poderes que operen si nosotros, desde el pequeño granito de arena de todos los días, no podemos avanzar en lo mínimo. La toma de conciencia es fundamental y la gente se tiene que empoderar, pero desde la conciencia, no a ciegas, ni a tontas ni a locas. Desde la conciencia, de tomar dimensión de lo que pasa. Y bueno, es un poco informarse.